Al cantar tu nombre bebo yo, tu nombre y embriagado estoy con tu nuevo hombre Al cantar tu nombre bebo yo, tu nombre y embriagado estoy con tu nuevo hombre Al cantar tu nombre bebo yo, tu nombre y embriagado estoy con tu nuevo hombre Al cantar tu nombre bebo yo, tu nombre y embriagado estoy con tu nuevo hombre Al cantar tu nombre bebo yo, tu nombre y embriagado estoy con tu nuevo hombre Al cantar tu nombre bebo yo, tu nombre y embriagado estoy con tu nuevo hombre